¿Color favorito? Dices de lo que tengo puesto en un vídeo puro negro Y el azul, son muy clásicos ¿Comida favorita? No sé, la megancha de comparto aquí ¿Color favorito? El azul marino Y comida favorita? Los vídeos con chai ¿Color favorito? Azul Y mi comida favorita? Viste de carne con arroz Con queso y color favorito de los ojos ¿Color favorita? ¿Comida favorita? Soy un argentino Un buen punto ¿Viste que me gustó el mar? Este... Creo... En... En todo y a la vez No hay mucho, o sea... Creo, creo en los fantasmas Creo que los espíritus No son fantasmas elegidos puro Yo creo en Julián Yo creo en los fantasmas Y en los aliens Nada más Yo creo en los espíritus malignos Y la apariencia Pero tampoco creo así en... En Chucky y esas cosas Chucky por alguien me da miedo Pero no, no hay que creer en esas cosas ¿Para cuál? Iron Man ¿Vos? Eh... No, dije... Iba a decirlo a Azman Pero... No, no, no Siempre me gustó Azman, siempre Ya lo dije Muchas veces Tener el... 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 Porque... Nunca te mata Bueno... Con... Respecto a la banda De mi viejo Están siempre abajo Lo ayudan Y lo van a ver siempre Porque... Como que... Está bueno Si... Y... Y... Bueno... Siempre... No... Entonces... Eh... Siempre... No, aportaron con esto Del progadicto Que eso sí Tenemos que seguir estudiando Pero... Eh... Con lo de la banda Siempre fueron muy violas Y lo ayudaron Todo lo que podía Así que le agradecemos mucho Si se puede decir Si no se puede A lo nuevo progadero Más... Yo no soy esa Sabalir O sea... Me gusta más Juntarme con mis amigos En casa Más que salir a bailar Así Que bueno Yo soy... Juntarme más con mis amigos A... Preferir Sabalir No sé por qué Está muy caro De hacer 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 30 de julio 1990 26 de febrero 1996 29 de diciembre de 1998 7 de abril del 99 Mi infancia Fue muy feliz Y no me acuerdo de nada Pero... No era para hacer Para nada más Todos vamos Ni un colecto Ni un colecto Ni un colectivo Claro Mi infancia Hasta los 4 años Tuvo re linda Porque viví con mi abuela Y... Bueno Después cuando empecé La primaria Los conocí a todos ellos Y de ahí Somos amigos Y de ahí Somos amigos Mi infancia Lo fue con él Y me acuerdo de algo Que la pasamos bien Pero... No teníamos nada de nada Y creíamos que la pasamos bien Aunque la pasamos mal Y si no... Habría pasado como muy... Muy mal No me acuerdo Que no lo enteramos No me lo pasen No me lo pasen Y por si nada tu papá también Seguimos así Sí Fuera de lo grande Yo... Me consiguieron más enojo Porque... Si como viste el policía Que tiene que haber encontrado En guardar el ojo muy rápido ¡Cana! ¡Ay no! Se pule el 9 El más molesto El más gracioso El más gracioso El más gracioso Yo soy el más gracioso Chicos No paraste de vida No paraste de vida El más gracioso Soy yo Bueno El más inteligente Para mí el más inteligente De amor Porque ya... Siempre hay... Mayor En realidad digamos Que es la responsabilidad Si tú crees que es inteligente Es la responsabilidad Es la responsabilidad Más responsable Claro Bueno... Y el molesto plan ¿Por qué un caballo? Y... Yo le demuestro amor Y... Siempre hace... Siempre hace... Siempre hace... Ah... Yo creo que... Todo se peina en realidad Para Andy Julián No, para Andy Julián No, para Andy Julián Pero no es que le busca la moda Pero trate de hacer... Cuando está de moda Por lo contrario Por ese tiempo En cambio él Que se pone cosas en estroxión En el... Ya, en realidad Cuidó a Pilares Cuidó a mi imagen El más arreglado No, en realidad el más arreglado No, en realidad el más arreglado Es muy grande Porque... Te gusta la moda Pero a ver cuánto Puedes poder verlo Para mí ninguno de nosotros debe estar de lado Porque todos nos quedamos de imagen Pero no somos metrotraición Entonces es la vocación Bueno... Nuestro nombre en inglés Bueno espero que les haya gustado y que nos hayan conocido un poco más, nos ayudaría muchísimo si comparten la banda con sus amigos Estamos en Youtube, espero que se suscriban, estamos en Facebook, Twitter y Instagram Todo eso lo vamos a dejar acá abajo, somos Jock Pulse y muchas gracias Gracias